Sí, hoy se escuchan muchos datos por ahí de la cantidad de glifosato, determinados agroquímicos que se vuelcan al sistema productivo de la provincia y demás. La verdad que esos datos son todos estimaciones, muy pocos datos son realmente concluyentes. En cambio, la receta agronómica digital, para los que no la conocen, normalmente no hay obligación de hacerlo por parte de la sociedad, consta de tres cuerpos, en realidad dos cuerpos obligatorios y una parte de observaciones. Entonces, en la receta agronómica se vuelcan las características del mismo, la concentración, el principio activo, la dosis recomendada por hectárea, y obviamente también está en la receta agronómica la información en cuanto a la toxicidad del mismo, el periodo de carencia que tiene el mismo, eso indica cuándo yo puedo reingresar a un lote, la firma del profesional interviniente, entre otros datos. Obviamente también se considera la misma en las observaciones particularmente características como si hay proximidad a una casa, a una escuela, la recomendación en cuanto a la dirección del viento, la temperatura, etcétera. Digo, es un documento en el cual cualquiera que, alguna persona cuando tiene una duda sobre una aplicación, si se está haciendo bien en el marco de la ley o no, y ve un equipo aplicador, si va y pide la receta agronómica, que es obligatorio, que la debe tener, y la receta contiene toda la información, es fidedigna y puede quedarse tranquilo que las cosas se están haciendo bien. Gabriel, bueno, estamos finalizando este 2017, ustedes han trabajado mucho, en conjunto con otros organismos públicos, también otras instituciones, en todo lo que ha sido la capacitación profesional. Contanos un poco cómo es tu visión de este balance del año que termina. Sí, por supuesto, como bien lo mencionabas, en base al convenio con la Dirección General de Agricultura, que ha establecido con el COPAER, con la Facultad de Ciencias Agropecuarias de Oro Verde, y también con la UCU, Facultad de Agronomía y Concepción de Uruguay, se ha hecho una capacitación muy extensa, que abarca, desde obviamente los profesionales, en nuestro caso, los pilotos de equipos aplicadores, en el caso de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de Oro Verde, y también todo lo que son fuerzas públicas, funcionarios municipales, agentes policiales, por parte de la UCU. ¿Esto por qué es importante? Porque nosotros no podemos hablar de una receta agronómica, de fiscalización, de control, si no tenemos personal capacitado, en todas las áreas. De lo que hemos visto como balance, en cuanto a todo lo que es las personas involucradas en el sector agropecuario, esto quiere decir asesores técnicos, personas que intervienen en la parte de las aplicaciones, esto quiere decir los pilotos de los equipos aplicadores, todos han concurrido masivamente y han cumplido con la capacitación obligatoria. Ahora, en cuanto a lo que es el compromiso por parte de determinadas instituciones y funcionarios de áreas municipales para asistir a los cursos, ahí la adhesión fue muy baja, la verdad que es materia pendiente, probablemente haya que mejorar la comunicación y demás, o los mecanismos que despierten el interés. Porque después cuando se pasa como hoy, que se está discutiendo ordenanzas municipales para regular agroquímicos, la verdad que uno nota un gran desconocimiento, en muchos casos de los funcionarios. Pero cuando se hizo un curso de capacitación específico para los mismos, la verdad que fueron de muy pocos municipios los que concurrieron. El profesional también nos dio su visión sobre la campaña de granos gruesos, en el norte de Entre Ríos. Sí, obviamente venimos de un periodo de abundantes precipitaciones, lo que ha generado algunos trastornos en la planificación de la campaña de gruesas, básicamente, y obviamente la finalización de la campaña de fina, cosecha de trigo, básicamente, y automáticamente pasamos de un clima húmedo a un clima seco. Se ha instalado un pulso seco, particularmente en el noreste de la provincia, donde hay un estrés hídrico muy importante. Sin duda los maíces de primera están todos en alerta rojo, de hecho ya hay muchísimos lotes con pérdida de rendimiento. Nosotros, obviamente, como colegio ligado a todas las instituciones productivas y al sector productivo, vemos con preocupación esto, porque entendemos que el sector productivo y agroindustrial de la provincia, lo hablábamos la semana anterior con el secretario de la producción de la provincia, realmente son parte fundamental del sistema de la provincia. Básicamente, la parte contributiva a la provincia, en gran proporción, está ligada al sector agroexportador y obviamente de producción primaria. Entonces, cuando el sector de producción primaria, por cuestiones climáticas, se ve perjudicado, sin duda que todos empezamos a mirar la cuestión con preocupación. Música 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 Música